Los oídos se inundan de obscuridad y a guitarrazos se alcanza a distinguir una pregunta. ¿Qué es la música? La banda más importante de Drone Metal escupe distorsiones que la mente no está preparada para digerir. El sábado 14 de marzo, Zoom Oh, aturde la noche en el lunario del Auditorio Nacional. Radar 8, el Festival del Centro Histórico e Ibero 90.9. Inicia la conversación. Inicia la conversación.